¿Qué onda? Bienvenidos a Freak News. Este viernes 19 de abril. Ya estamos a menos de una semana del draft de la NFL. Así es que vamos a seguir hablando en estos programas de las necesidades de los equipos y obviamente de las noticias alrededor de la NFL, dentro de la cancha, fuera de la cancha y los chismecitos. Obviamente que sé que tanto les gustan. Antes de empezar el programa no olviden darle like, compartir, suscribirse para que mucha más gente esté al día de todo lo que pasa en nuestro deporte favorito. Vamos a empezar con este tema justamente de Kraft hacia Bill Belichick. Y es que son rumores, ¿no? No hay obviamente nada certero, pero una fuente le escribió a ESPN diciendo que Robert Kraft, el dueño de los Patriotas, en la salida de Bill Belichick, ya saben que todo apuntaba que Bill Belichick entrenara a los Falcons, pues que Kraft fue el que saboteó esto, que le llamó a Arthur Black, el dueño de los Falcons, y le dijo, le advirtió que Bill Belichick no era de confiar, que muy, muy mal su experiencia. Entonces, bueno, ¿no? Salieron, este, muchas, muchas cosas alrededor de este chismecito, porque repito, es un chismecito, ya que, pues bueno, Bill Belichick tenía muchos, muchos años con mis Patriotas, y que haya hecho esto, pues muchos lo creen, muchos no, otros de que se ardió, otros, bueno, ¿no? Entonces, dicen que ese fue el motivo por el que fue expulsado de la lista de candidatos a ser el coach de los Falcons. Pero bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Habrá hecho esto Kraft o no? Pero bueno, mientras digan estos rumores, ya saben cómo está la cosa. Por otro lado, Bill Belichick apareció en el show de Pat McAfee. Y sí, lo que más llamó la atención fue que atrás de él estaba toda una vitrina, este, con los trofeos que ha ganado, que son bastantes, esos Lombardis. Y la novedad es que Bill Belichick estará con Pat McAfee el siguiente jueves, comentando toda la primera ronda del draft. Así es que, híjole, tener a Bill Belichick comentando ha sido de los mejores coach que ha estado en la NFL, así es que va a estar muy interesante ver sus comentarios. Así es que ya saben, va a estar en el show de Pat McAfee, por si lo quieren ver ahí, sus reacciones y sus comentarios. Y también, hablando de los patriotas, tanto tema patriota, es, y otros chismecitos aparte, es cómo sobre reaccionamos de cosas que pasan en redes sociales con los jugadores, ¿no? Hace unos días hablábamos de Brandon Iyuk, que dejó de seguir a los Niners y que ya con eso, todo, todo pintaba que iba a, que ya no va a estar en los Niners, aún sigue siendo un Niner, no sabemos qué va a pasar. Pero el día de ayer, AJ Brown cambió su foto de perfil en Instagram y puso nada más y nada menos que esta foto que ven en pantalla del queridísimo Tom Brady. La gente empezó a hablar, como siempre, y dijo que AJ Brown se iba a ir a los patriotas y él mismo salió a decir que no es posible que por un simple cambio de foto, todo el desmadre que se arma alrededor de esto, ¿no? Y dijo que había terminado de ver la serie de Apple TV Dynasty, que es justamente la dinastía, de la vainastía, de la dinastía de los patriotas y Tom Brady, y que recordó muchos momentos de su infancia y lo que inspiraba a Tom Brady, que para él es de sus jugadores favoritos, y que simplemente por eso había puesto esa foto, que para él era la mejor prueba de los tiempos, y listo. Ese era el motivo, pero tuvo que salir el mismo jugador a desmentir todo lo que estaban diciendo los medios de comunicación. Y bueno, vamos a hablar un poco del draft, y justo les comentaba de Brandon Ayuk, y es que hay varios nombres de jugadores que están sonando para que entren en trades, para que los equipos suban o bajen en la tabla de los picks. Y los más sonados son Brandon Ayuk, de los Niners, que se pueda ir vía trade, Buda Baker, de los Arizona Cardinals, Rashad Bateman, de los Ravens, Traylon Burks, de los Titans, Tee Higgins, de los Bengals, Alvin Camara, de los Saints, Greg Newsom, dos, segundo, no dos, perdón, de los Browns, Patrick Surtain, de los Broncos, y sí, Zach Wilson, de los Jets. De hecho, ya habíamos hablado de Zach Wilson, que veían que ya estaba poniendo en renta su casa en venta, en renta en Nueva York, que era un hecho que se iba a ir, y bueno, Zach Wilson sobre la mesa, vamos a ver la siguiente semana qué jugadores realmente se movieron en este draft del 2024. Y es que ya lo tenemos encima este draft. Vamos a hablar de las necesidades en este programa, en este episodio, sobre las divisiones del oeste. Vamos a empezar con la conferencia nacional, que la conforman los Arizona Cardinals, los Rams de Los Ángeles, los San Francisco 49ers, y los Seahawks de Seattle. Los Cardinals, los Cardinals están muy felices con Kyler Murray, y necesitan receptores. Recuerden que Hollywood Brown se fue a los Chiefs, así es que un receptor sería ideal para los Cardinals. Tienen un pick top 5, y el que más suena para irse con ellos es Marvin Harrison Jr. Necesitan también un edge y un cornerback. Por la parte de los Rams, los Rams han hecho bastantes movimientos. Necesitan un defensive tackle, un edge y un cornerback. Recuerden que Aaron Donald se retiró y ya no jugará con los Rams. Ya, nunca. Después de 10 años de tener a uno de los mejores defensivos, hay que ir a reforzar. Por parte de los Niners, necesitan un safety, un centro. Los Niners, de verdad, creo que las últimas temporadas son de los equipos que menos les duelen ciertas cosas, y en caso de que Brandon Ayuk se saliera, se fuera en trade, tendrían que ir por un wide receiver, sí o sí. Los Seahawks necesitan un guard, un edge y un linebacker. Esos son los cuatro equipos de la Conferencia Nacional del Oeste. Y vámonos a la americana, en donde están los Kansas City Chiefs, los Chargers, los Raiders y los Broncos. ¡Ay, los Broncos! Ahora sí que este, una disculpa a mis amigos fans de los Broncos, pero yo creo que aplica de que necesitan todas las posiciones. O sea, los Broncos creo que no recuerdo un draft que hayan llegado tan desarmados. Necesitan un coreback sí o sí, no hay coreback, tal cual en los Broncos. Russell Wilson se fue. Aparte, recuerden que empeñaron todo por él, así es que necesitan un coreback, necesitan un cornerback, necesitan un cornerback, necesitan un tight end, necesitan muchísimas posiciones. La verdad, los Broncos, vamos a ver qué hacen y deberían de tener un buen draft para meterse, aunque sea hacer, no hacer el ridículo, diría un amigo por ahí. Los Chiefs, los actuales campeones del Super Bowl con el tema de Rasheed Rice y quitando el tema de Rasheed Rice, aunque Rasheed Rice estuviera ahí, que no sabemos todavía qué va a pasar, necesitan un receptor. Sí, ya llegó Hollywood Brown, pero Hollywood Brown no es un chavito. Yo iría por uno, tienen a Patrick Mahomes, uno de los mejores corebacks ahorita en la NFL, Travis Kelsey ya está, ya es bastante veterano, ya en varias ocasiones ha dicho que no está lejos del retiro, luego dice que no se quiere retirar jamás, pero bueno, sabemos que la vida de los jugadores no es tan larga, así es que tienen que empezar a buscarle armas, más armas, a Patrick Mahomes, así es que esta generación de wide receivers viene muy buena, así es que sería ideal que fueran por uno y un cornerback. Por parte de los Raiders, los Raiders, otros que necesitan un coreback, se fue Jimmy Garoppolo, el que está ahorita titulares Aaron O'Connell y híjole, muchos, muchos equipos con necesidad de coreback para este draft y muchos corebacks buenos, pero ya sabemos que no todos funcionan como lo esperábamos y también un corner para los Raiders. Por parte de los Chargers, los Chargers necesitan receptores urgentemente, se fue Mike Williams y se fue Keenan Allen, tal cual, no hay receptores más que Quentin Johnston y no demostró absolutamente nada la temporada pasada, así es que hay que darle sí o sí armas a Justin Herbert. Necesitan tight end y línea ofensiva. Así es que estas son las necesidades para estos cuatro equipos de la conferencia americana. Y bueno, entre noticias, los Lions, gente, los Lions estrenaron uniformes, cambiaron ciertos detalles, obviamente es muy difícil que haya un cambio de 360 grados en la NFL y porque los colores son los que son de cada equipo y no pueden hacer unas combinaciones tan exóticas como en otros deportes. Entonces, el que a mí me gustó muchísimo es el alternativo, el negro. Muchos ya salieron a decir que es una copia de los Panthers, pero a mí me encantó el casco, me encantó el jersey, así es que para mí es un upgrade el cambio de uniforme. Y J.K. Dobbins, gente, J.K. Dobbins se va a los Chargers. Tienen corredor los Chargers, se fue Austin Ekeler en la agencia libre, se fue a los Commanders y había ese hueco. Va a volver a jugar con Gus Edwards y si J.K. Dobbins está sano y juega como pensamos que como juega él como su primera temporada, sería el robo para mí de la off-season, la verdad, de la agencia libre, de verdad, yo confío mucho en J.K. Dobbins, me gusta mucho como jugador, tiene un talento increíble, lástima de sus lesiones, pero donde funcione, la verdad, excelente movimiento para los Chargers. Y por otro lado, Save Flowers, Save Flowers se salvó de la sanción después de haber estado involucrado, o sea, estaban investigando, si estaba involucrado en violencia doméstica. Pero esto fue lo que dijo la NFL. Tras una revisión, la NFL concluyó que no había evidencia suficiente para respaldar el hallazgo de que Save Flowers participó en cualquier actividad que violara las políticas de conducta personal de la NFL. Así es que ese fue el comunicado, la Liga no tomará ninguna medida y Flowers sigue siendo elegible para participar en todas sus actividades del equipo. Así es que buenas noticias para los Ravens porque se habían encendido las alarmas de que no tendrían al receptor y bueno, este, ya está en las instalaciones de los Ravens, hasta los Ravens en su cuenta de Twitter subieron que ya había llegado. Por otra parte, como les comentábamos, el lunes arrancaron los entrenamientos voluntarios, ya se reunieron los jugadores y de los videos que más han dado la vuelta en redes sociales y para los que jugamos fantasy, creo que nos emociona mucho y sobre todo yo creo a los fans de los Jets, ¿no? Otra vez vuelve la ilusión de ver a Aaron Rogers llevar lejos, llevar a los playoffs, a los Jets y se vio muy bien Rogers lanzando a Garrett Wilson y a su corredor Chris Hall, que son sin duda las tres de las piezas claves en nuestra ofensiva de los Jets, así es que esperemos que Aaron Rogers regrese con todo y ver a esos Jets avanzar y ver lo que esperábamos el año pasado. Pues esto fue Freak News, gente, suscríbanse, denle like, compartanlo, que tengan un excelente viernes y nos vemos el lunes a disfrutar del fin de semana. Saludos, que estén muy bien.